Rectas paralelas y rectas secantes Bienvenidos a la clase de geometría sobre rectas Clase número 3 ¿Qué son rectas paralelas y qué son rectas secantes? Eso es lo que vamos a definir el día de hoy Rectas paralelas Se dice, dos rectas son paralelas si nunca se cruzan Aún así, éstas se prolonguen ¿Qué quiere decir? Estas dos rectas que yo he dibujado aquí Así yo las prolongue Jamás van a tener un punto de cruce ¿No? Y a esas rectas que nunca se cruzan Así yo las extienda Se van a llamar rectas paralelas Ojo Para el paralelismo Siempre se utiliza estas dos barritas Que simbolizan paralelas Una recta recuerda Que se puede nombrar con una letra Y un número ¿No? En este caso L1 En este caso L2 Que es otra recta Y esto se lee L1 paralelo a L2 O sea, acuérdate Rectas paralelas jamás se van a cruzar Sigamos ¿Pero qué son rectas secantes? Se dice que dos rectas son secantes Si estas se cortan en un punto Entre estas tenemos dos tipos de rectas secantes Una de ellas es la recta perpendicular O las rectas perpendiculares Y otras son las rectas oblicuas Nos detenemos un rato en las rectas perpendiculares Dos rectas son perpendiculares cuando forman ángulo de 90 grados ¿Correcto? Se simboliza así L1 perpendicular a L2 Obviamente que se lee así Las rectas oblicuas son dos rectas que se cruzan Obviamente en un punto Pero no forman ningún ángulo de 90 O sea, el ángulo que ellos tienen El ángulo que ellos tienen Es distinto a 90 grados Obviamente Si alguna vez te preguntan ¿No? ¿Una recta oblicuas es una recta secante? Sí ¿Una recta perpendicular? ¿Rectas perpendiculares son rectas secantes? Sí Porque ambas se cruzan en un punto ¿Correcto? Sigamos Miren Ángulos formados por dos rectas paralelas Cortadas por una secante Y este es el tema Porque la mayoría, la mayoría de los padres de familia Y alumnos Siempre tienen una confusión en esto ¿No? Porque hay teorías en los libros que dicen Profe, me han hablado de ángulos internos Alternos, externos, conjugados Y es un poquito complicado A veces este Darse ese sentido para comprender ¿No? En este caso Te voy a dar una manera bien fácil de recordar Ojo Los ángulos formados por dos rectas paralelas Por dos rectas paralelas En este caso Vamos a especificar Cortadas por una secante Una recta secante Mira, dos paralelas Y este secante La que corta las dos ¿No? Eh... Tiene estas Estas observaciones Mira La primera observación Recuerda que aquí podemos observar Ángulos opuestos por el vértice ¿Cómo así? Fíjate esta recta Se cruza con esta recta Entonces Este de aquí Es igual a este de aquí Por consiguiente El que está aquí Es igual al que está aquí ¿Correcto? Mira Date cuenta de esto ¿No? Estos dos son iguales Y estos dos también son Iguales ¿No? Fíjate ahora Mira Fíjate ahora Este ángulo que se ha generado aquí Este ángulo Este ángulo que está aquí Este ángulo que está aquí Es igual a este ángulo que está aquí Debido a que A que estas dos rectas Al ser paralelas Al ser paralelas Y están cortadas por esta Esta secante Esta secante Se genera Que esta recta Este ángulo que está aquí Sea igual a este ángulo que está aquí Lo puedes verificar bajando una regla Mira, vamos a hacer este ejercicio Yo dibujo un rectángulo aquí Yo dibujo un rectángulo aquí, mira Esta recta con este rectángulo que he dibujado forman este ángulo ¿Qué pasaría si yo sigo bajando este rectángulo? Mira, esta recta con este de aquí forman el mismo ángulo, ¿sí o no? ¿No? Forman el mismo ángulo Eso de ahí lo podemos comprobar también con las escuadras de las reglas Entonces, aquí se cumple esto, ¿no? Que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí Que este ángulo es igual a este Y que este es igual a este Y que el de aquí es igual al de aquí Una regla bien sencilla para resolver ejercicios Y para nunca olvidarse de eso Es, mi primera regla práctica La regla 1 Los ángulos que forman una Z Mira, esta de rojo Esa Z O una Z invertida O sea, lo contrario Siempre son iguales Mira, los ángulos que están dentro de la Z Mira, este, este y este Fíjate en los águlitos que están aquí Si este es A Este también es A ¿Correcto? ¿Por qué? Porque están dentro de la Z No te olvides eso El que está aquí es igual al que está aquí ¿Correcto? Obviamente que en el otro extremo también se da eso Mira Este ángulo que está aquí Será igual a este ángulo que está aquí ¿No? Es sencillo de terminar eso Mi segunda regla práctica es Los ángulos que forman una Z Así como la ves en azulito En azulito Mira, es como si fuera una Z O su invertida O sea, hacia el otro lado Siempre van a sumar 180 O sea, que el ángulo A Más el ángulo que está aquí Siempre suman 180 Profe, ¿debido a qué? ¿Por qué A más B es 180? Fíjate acá, mira Todo esto es un ángulo llano, ¿sí o no? ¿Y cuánto suma un ángulo llano? 180 Entonces A más B, ¿cuál es? 180 Igualito Solo que aquí los ángulos están aquí Uno aquí y el otro aquí No te olvides Eso porque para la mayoría de ejercicios Siempre lo vamos a utilizar La reglita de la Z Y la reglita de la C Sigamos aquí arribita Mira, mira, mira Una reglita adicional Es la reglita del cerruchito Que siempre se utiliza en los problemas, ¿no? Si yo encuentro dos rectas paralelas Cortadas así Con una especie de Son varias secantes, obviamente, ¿no? Pero como en forma de cerruchito Yo voy a decir lo siguiente Los ángulos que están Mirando hacia la izquierda Que son este Este y este Si yo lo sumo Será igual A la suma de los ángulos Que miran a la derecha ¿Correcto? Este, este y este Ahora En conclusión Nosotros decimos Que en la reglita del cerrucho Se cumple que La suma de ángulos de la derecha Es igual a la suma de ángulos De la izquierda Acuérdate siempre En los colores de tu cabecita Los de izquierda Rojitos Derecha Azulitos Si yo lo sumo Esa suma siempre Tiene que ser igual Ahora sí Vamos por los ejercicios Porque con eso Vamos a aprender Un poquitito más Continuamos con la serie De ejercicios En la pregunta Número 1 La pregunta Número 1 Dice Si L1 es paralelo L2 Hallar el valor de X ¿Qué nos dice La pregunta A O el ejercicio A Entonces Nos dice que Dos rectas paralelas Tiene a L3 secante ¿Correcto? Quiere decir Que debemos calcular El valor de X Obviamente que El valor de X Se tiene que relacionar Con este 140 Debido a lo siguiente Mira Si observamos bien esto Esta L1 Con la L3 Están formando 140 Pero como esta de aquí Es paralela a esta Utilizamos este cuadrito Si es que aquí son paralelas O perdón Si es que aquí forman 140 Cuando yo baje 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 Esto de aquí también formará Un ángulo de 140 ¿Correcto? Un ángulo de 140 Oh Y me dejo la sorpresa ¿De qué? Estos dos ángulos Los ángulos de aquí Son ángulos opuestos Por el vértice ¿Correcto? Mira Este de aquí Con este de aquí ¿Cómo van a ser? Van a ser iguales ¿No? Entonces El resultado ¿Cuál sería? ¿Cuál es el valor de X En este caso? El valor de X Es 140 ¿No? Facilísimo Ejercicio B El ejercicio B También Nos dice Lo siguiente ¿No? L1 y L2 Son paralelas L3 Es lo que tenemos que calcular Al igual que hicimos En el ejercicio anterior Nosotros aquí podemos hacer Un traslado Un traslado De que mira Este ángulo que está aquí Si utilizamos nuevamente Un rectangulito Mira Utilizamos un rectangulito aquí Este ángulo que está aquí Lo muevo Lo muevo Lo muevo Es igualito al ángulo Que está aquí ¿Qué quiere decir? Quiere decir Que la medida De este ángulo La medida De este ángulo La medida De ese ángulo ¿A qué es igual? La medida De ese ángulo Correcto La medida De ese ángulo También es igual A 62 ¿No? También es igual A 62 Y entonces ¿Qué se Que se origina? Mira ¿Cómo son Ese ángulo Y ese ángulo Son opuestos Por el vértice Quiere decir Que X Es igual a 62 ¿No? 62 62 Ejercicio C A ver El ejercicio C También nos habla Sobre dos rectas paralelas Y una recta secante Observemos Que en estas rectas Paralelas Con la secante Podemos aplicar La reglita De la Z Mira Yo voy a dibujar aquí Una Z Utilizando las Las rectas Que están en el ejercicio Me doy con la sorpresa De que si aquí Se cumple la Z Quiere decir Quiere decir Quiere decir Que el ángulo Que está aquí arriba Va a ser igual Al ángulo Que está Aquí abajo O sea Quiere decir Que Esto Y esto Son iguales Ahora Observa muy bien En la totalidad Eso es lo que quiero Que le des cuenta Mira Observa muy bien La totalidad Todo esto De aquí Todo esto De aquí Es un ángulo Es un ángulo Llano Correcto Es un ángulo Llano Es un ángulo Llano Debido a que A que es Una recta Todo esto Es un ángulo Llano Obsérvalo bien Mira Es un ángulo Llano Y cuánto Vale un ángulo Llano Recuerda que un ángulo Llano Es igual a 180 grados Por lo que nosotros Podemos decir Que 78 grados Más 2X Es igual a 180 grados Y esto de aquí Sería 2X Igual 180 Menos 78 Correcto 102 grados Por lo tanto ¿Cuál es el valor De X? ¿Lo tienes ya? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Correcto El valor De X El valor De X Es 51 ¿No? El valor De X Es igual a 51 Nada más Ese es el ejercicio Ese es el ejercicio Número 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 1 En la parte C ¿No? Vamos a achicarlo Para que lo puedas ver Mejor Ya está X igual a 51 ¿No? X igual a 51 Aquí lo vamos a especificar El valor de X Aquí está X igual a 51 ¿No? 51 ¿Alguna duda? Ninguna Sigamos Ejercicio D En este ejercicio Vamos a observar Que existen dos rectas paralelas Al igual Y una secante Observamos Y nos damos cuenta Que Por definición Este ángulo Es igual a Este ángulo ¿No? Porque si yo Bajo 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 Inclusive Lo puedo verificar Con la regla De la Z Mira La Z Inversa La Z Inversa Me dice Que Este angulito Propuesto por el vértice Es igual a este Y los angulitos Que están en Z Siempre van a ser Iguales Entonces Según eso Yo podría decir Que 125 Es igual A 5x Menos 15 ¿Correcto? El 5x Perdón El 125 Va a recibir Al 15 Que está Al otro lado Restando Viene a este lado A sumar Y aquí sería 5x ¿Correcto? 125 25 más 15 Sería aquí Un 140 ¿Verdad? Un 140 Es igual A 5x Entonces Ya sabríamos Cuánto vale El valor de x A ver ¿Cuánto es? 140 entre 5 Correcto 28 Entonces El valor de x Es 28 ¿No? Sencillo Simplemente Observando Este es igual a este Y por la regla De la Z Estos dos son Iguales O simplemente Observando Que este ángulo Este ángulo de aquí Va a ser siempre igual Al que está Abajito de este ¿No? X igual a 28 Ese es el ejercicio D De la pregunta Número 1 X igual a 28 Ejercicio E En el ejercicio C Nosotros podemos Observar Que aquí Tenemos 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 Mira esta formación Esta recta de aquí Esta recta de aquí Esta recta de aquí Esta recta de aquí Y esta recta de aquí Mira, 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 mira Esta recta de aquí Está formando Específicamente Una letra C ¿Correcto? Hemos dicho que Cuando estas rectas Forman la letra C La suma de sus valores Siempre va a ser 180 grados Quiere decir Quiere decir Que 126 Más 3X Es igual a 180 grados Si es igual a 180 grados Yo digo que 3X Es igual a 180 Menos 126 Y 180 Menos 126 ¿Cuánto es? 3X Es igual a 54 Ya está Dime cuánto es 3 Porque el número Me da 54 A ver 5, 4, 3, 2, 1 Muy bien X es igual a 18 18 18 grados Nada más Ojo También se puede resolver De otra manera Ya que recuerda Si este vale 3X El que está Subiendo Subiendo Este también Vale 3X Y todo esto Forma un ángulo Llano Y es lo mismo Que acabamos de hacer 126 Más 3X Es igual a 180 Grados Ejercicio número 2 Dice Encuentra el valor De cada expresión Vamos a ver La expresión A O mejor Echa el ejercicio A Porque aquí está El valor De la expresión Dice L1 Es paralelo A L2 Si L1 Es paralelo L2 Miren Yo me he adelantado Aquí Y L2 La he prolongado ¿Correcto? La he prolongado Y digo lo siguiente Si arriba es X Acá también es X Debido a que Este ángulo Con este ángulo Van a ser iguales ¿No? Cumple la regla De la Z También Mira Si yo dibujo Una Z así Si este es X Este también vale X O sea que este Va a ser igual a este Ahora Por simple 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 Observación Yo digo lo siguiente ¿Qué tipo de ángulo Es el de acá? Claro Es un ángulo llano Y el ángulo llano ¿A qué es igual? A 180 grados Quiere decir Que 128 grados Más X Es igual A 180 grados ¿Correcto? 180 grados Quiere decir Quiere decir Que X Va a ser igual A 180 Menos 128 ¿Y cuánto es 180 Menos 128? Claro que sí X es igual a 52 ¿No? Pero en el ejercicio En el ejercicio Que tenemos aquí Nos dice Nos dice Nos dice Nos dice Nos dice ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor? De 5 veces X O sea De 5 veces 5 multiplicado por 52 Menos 4 ¿Cuánto es 5 por 52? 5 por 52 es 260 Y 260 Y 260 Menos 4 Es 256 Entonces en ese ejercicio El resultado sería 256 Esta es la parte B Del ejercicio Número 2 A ver Dice L1 paralelo a L2 Nuevamente Nuevamente Requiere en este ejercicio Si te has dado cuenta Alargar L2 ¿No? Vamos a prolongar L2 Ya está L2 está prolongada Si L2 está prolongada Ya está paralela ¿No? Es a lo que yo conozco Ahora Nuevamente digo Y nuevamente observamos Que Si este es X Este también va a ser X ¿Correcto? Entonces Si ya tenemos O decimos Que esto también vale X Esto también vale X grados ¿No? Podemos definir lo siguiente Al igual que el ejercicio Número 1 O el anterior ¿No? La parte A ¿Qué decimos? Que todo esto de aquí Es un ángulo llano ¿Y un ángulo llano cuánto vale? 180 grados Quiere decir Que el valor de X X más 172 grados Es igual a 180 grados Donde X es igual A 180 menos 172 ¿Cuánto es? Correcto Este de aquí Es 8 ¿No? 8 Entonces X es igual a 8 Si X es igual a 8 A nosotros nos piden Calcular Calcular ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué nos piden? 4 veces 4 veces 4 veces 4 veces X O sea 4 por X ¿Y X cuánto vale? X vale 8 ¿No? 4 por 8 4 por 8 Sumado con 4 ¿No? ¿Cuánto es 4 por 8? Excelente 4 por 8 Es un 32 Y un 32 más 4 ¿Cuánto es? 36 Ese es el ejercicio O la parte B Del ejercicio número 1 ¿No? De la pregunta 1 2 perdón A continuación Dejo 4 ejercicios De tarea Bueno Esa tarea La estoy recibiendo A más tardar el viernes Así es que A cumplirla Nos estamos viendo Son 4 ejercicios Número las